Estás contento con ese cachivache, ¿no? Porque podés hacer llamadas y todo eso. Pero podés usar redes sociales o navegar por internet y sacar fotos, filmar o chatear y no querés cambiarlo por miedo a perder tu número, ¿no? Y ahora que sabes esto, ¿te da ganas de seguir siendo un rústico? ¿Por qué no venís a Garbarino? Garbarino, que tenemos punto móvil con la mayor variedad de celulares y todos los servicios en un solo lugar. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida.